Y la cosecha de alegría, nunca se acaba Y la cosecha de la fiesta, nunca se acaba Y la cosecha de los amigos, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si señor, la fiesta nunca se acaba Porque los guaguancos siguen cosechando amigos Música, optimismo y mujeres Y la cosecha de alegría, nunca se acaba Y la cosecha de los amigos, nunca se acaba Y la cosecha de la fiesta, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Por suerte Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Vamos, vamos compadre Nunca se acaba Vamos a ver si te atreves Mírame de frente Y dímelo Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tus amores fui el primero Atrévete a negar que una noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va No va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dices que no va No va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Adiós, adiós corazón No me olvides mi vida Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con el lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con el lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Son los pescadores Se escucha una canción Que viene del agua Son los pescadores Es como una canción Que llega y se playa Cumbia y alta raya La luna se asomó Mirando a la playa Con su cara llena La negra apareció Bailando la cumbia La tambora suena Con su canción Son los pescadores Tanela y rojo Son los pescadores Luna y amor Son los pescadores Cumbia y tambor Son los pescadores Y ahora sí, compadre Llegó ella Pero no con la colorada Sino con la verde Se oyen los tambores Empezó la cumbia Y la negra salamera Ahora luce otra follera Y la negra salamera Ahora luce otra follera Ya no le gusta la colorada A la morenita soledad Abraza con la follera Verde bien ajusta Ya no le gusta la colorada A la morenita soledad Abraza con la follera Verde bien ajusta